El FBI reabrió hoy la investigación sobre el servidor de correo electrónico privado que utilizó la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, mientras era secretaria de Estado entre 2009 y 2013. James Comey, director de la agencia, informó por carta a los presidentes de varios comités del Congreso de la existencia de mensajes de correo electrónico que parecen ser pertinentes para las pesquisas descubiertos por un caso no relacionado. Aseguró que se tomarán medidas pertinentes para determinar si contienen o no información clasificada y para valorar su importancia para la investigación. La reapertura de la investigación llega a apenas una semana y media de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre que enfrenta a la ex primera dama, a Donald Trump. El magnate ya ha reaccionado a esta revelación celebrándola como una gran noticia. Es un gran anuncio, seguro que ya os habréis enterado. Quizás finalmente se haga justicia. La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones con un servidor privado. La candidata demócrata reconoció los hechos que Comey calificó como un proceder extremadamente descuidado. El pasado mes de julio, Clinton fue sometida a un interrogatorio sobre este asunto de más de tres horas en el cuartel general del FBI y días más tarde el Departamento de Justicia decidió cerrar el caso al no encontrar indicios para presentar cargos en su contra.